Yo confieso que soy un, no solo colega, amigo, sino también un hincha de Luis Yohamovitz que redita con Planeta, Ciudadano Fujimori. Tiene pues esta columna de periodicidad un tanto excéntrica, el archivo expiatorio en Caretas, donde se dedica un poco a analizar personajes y pasajes de la historia. Hace muy poco disfrutamos una columna de Eudócio Rabines, estos personajes de alguna manera exagerados, desmesurados que nos ha dado la política peruana. Y no sé si el calificativo para Fujimori sea desmesurado, pero en el momento que apareció la primera edición de Ciudadano Fujimori en 1993, sí era una suerte aún, a pesar de todo, de enigma. ¿Considerarías, Luis, te doy la bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros, considerarías que Fujimori sigue siendo un enigma? Buenas noches, Enrique. Yo creo que ya mucho menos que antes, ¿no? En todo caso es un enigma revelado, no por mi libro, ni por nadie en particular, sino por sus actos, porque es una carta ya jugada. Fujimori puede tener influencia, puede ser de actualidad, pero él, como personaje político, como actor político, creo que ya es una carta jugada, ¿no? Ahora, en el libro, por supuesto, tú lo que hiciste fue una investigación sesuda para desentrañar los orígenes también de este personaje, que lo habían hecho, ¿no?, en lo que lo convirtieron y, digamos, también las peculiaridades de su vocación política, como hemos visto, pues, voraz también, ¿no?, a su modo. Si tenemos que trasladar ese personaje que tú estudiaste tan a fondo, por supuesto, de repente joven, vigoroso, a una persona como la que es hoy, de 79 años, después de haber pasado una sentencia como sea, ha sido una sentencia, pues, dura, ¿no?, de estar privado de la libertad durante 12 años, ¿qué crees, cómo evalúas su papel en lo que van a ser los próximos meses, tanto en su relación político-familiar, como en la relación con un gobierno como el actual? ¿Qué papel va a jugar Fujimori? Tiene un rol que jugar, es indudable, pero no creo que como actor central. Es más, creo que no, a pesar de que ha salido de la cárcel, ha logrado lo que quería, no es uno de sus buenos tiempos, de sus buenos momentos. Probablemente él pensó que iba a salir por la puerta grande, como me parece que dijo alguna vez algún parlamentario Fujimorista. Bueno, no ha salido por la puerta grande, ha salido por una puerta estrecha, tiene un callejón todavía un poco oscuro, que caminar, no son buenos tiempos para él, ¿no? Y, ¿cómo observas el tema de, y sobre todo, otra vez, el libro también recorre muy bien todas las características de la inmigración japonesa, las características de las familias japonesas, en este caso, ¿cómo observas ahí la relación política con Kenji, el preferido, se supone el Benjamín, por todas partes, se comenta esto, y mientras tanto, pues parece que Keiko, y según lo que dice gente muy cercana a ellos, Keiko está auténticamente dolida, resentida, por lo que ha sido una relación, pues, compleja y de repente de favoritismo, que tiene incluso, pues, tintes, pues, de la cultura japonesa, ¿no?, en términos del hombre por encima de la mujer, y otros detalles más. Pero, ¿cómo crees que esa relación con los hijos se va a resolver? Porque lo que estamos viendo es que finalmente el padre está poniendo en jaque a la hija en estos días, así debilitado y no en sus mejores momentos, como lo señalas. Sí, ciertamente ese apoyo al hijo varón sería, pues, muy, muy del patrimonialismo japonés, ¿no? Pero también es cierto que la familia Fujimori es bastante disfuncional, o sea, este es un capítulo, el último, o el más reciente, porque quizás hayan más, pero recordemos, hacia atrás, y han habido episodios realmente sorprendentes, ¿no? O sea, que tampoco supongamos que... ¿Tenemos audio? ¿Tenemos audio? ¿Tenemos audio? Vamos a... Ah, te estamos escuchando. ¿Tenemos algún problema con el audio? Vamos a tratar de recuperar, pues, la comunicación. ¿Qué cosas nos decía, pues, Luis Johamowitz? Efectivamente, la disfuncionalidad de la familia Fujimori no es nueva, ¿no? A ver, vamos a ver si recuperamos. Ahí tenemos el... El micro nos salva. El micro nos salva. Continúa, por favor, hablabas de la disfuncionalidad que de ninguna manera, pues, es nueva en la familia Fujimori, que ha tenido estos episodios, y cómo lo ves entonces hacia adelante. Porque, perdón, esto también habla, de repente, de la disfuncionalidad del Perú. Es decir, que estemos metafóricamente, políticamente, en manos de una familia tan disfuncional, algo dice de nosotros también. Sí, ciertamente. Eso es muy típico en el caso de Fujimori, ¿no? Nos expresa. Esta idea de que es un japonés es muy... Es muy parcial, en realidad. Es muy nacional en muchas cosas. Aunque tenga rasgos, ¿no? Orientales. Yo creo que esta historia no acaba. Tenemos, tenemos este... La dinastía tiene ese tipo de problema, ¿no? Se cereda, se tramita, se soluciona o no. Y creo que esto va a seguir, ¿no? No es nuevo llegar al capítulo final. ¿Y crees, al final, la lógica nos llevaría a pensar que el Fujimorismo finalmente se va a dividir en la tienda de los dos hermanos? ¿O el padre va a poder poner una reunificación en regla? O imponer, mejor dicho, una reunificación en regla. Yo siempre he sido muy escéptico sobre esa división. Creo que es verdadera que hay razones, sobre todo personales y familiares. No encuentro ninguna razón política, ideológica, para la división. Es una división de hermanos, de familia, de aflicciones. Como ocurre en muchas familias, tampoco es una novedad. Pero siempre he sido escéptico que esa división se mantenga, sobre todo a la hora de la verdad, que es cuando hay elecciones. De alguna manera van a tener que encontrarse, porque lo contrario sería insistido, ¿no? Y tontos no han sido nunca. Perfecto. Perfecto. Agradecemos pues a Luis Yohamovic por esta intervención. Gracias Luis por acompañarnos. Ciudadanos Fujimori es de lectura obligada, tal como lo fue hace un tiempo como lo es ahora. Y bueno, hay que releerlo, hay que volver a este libro fundamental. Vamos a ir nosotros a una última pausa y regresamos con más en Caracara.